Hola, ¿qué tal? Yo soy Pamela Esquivel, piloto del auto número 63, el pitujo del equipo Labor Cayo Competiciones de la categoría Super Trismos Light 1. Y quiero hacer la cordial invitación a todos mis amigos del Independiente de Hidalgo a que asistan este próximo sábado 4 de mayo a la fecha número 4 de la Copa Novi Auto. Va a ser un evento sumamente padre, son más de 40 autos en pista, es un evento 100% familiar, no se lo pueden perder. Y pues también que apoyen a los pilotos y el automotivismo mexicano. Así que no se olviden este próximo 4 de mayo a partir de las 12 de la tarde.